Siempre, siempre te libro, ¿a dónde vas a querer? No sé qué vas a hacer, no puedes comprender Que sólo yo, que sólo yo, te sé querer ¿A dónde vas a querer? No sé qué vas a hacer, no puedes comprender Que sólo yo, que sólo yo, te sé querer Música Hoy me dices que te vas A regar otro jardín A robarte otro cielo La estrella que te ofrecí Hoy me dices que te vas Y te marchas con mi luz Con mi rosa, con mi estrella Yo me quedo con su luz A dónde vas No sé qué vas a니 Gracias.